No seas de los que batean rolitas al cuadro, únete a los que la sacan del parque. Saludos amigas y amigos fanáticos de Fogueo Deportivo, señores, estamos acá en una asignación especial, señores, con nada más y nada menos que, oye, el Samurái Boricua, Nestalí Soto, el inicialista de Puerto Rico en el Clásico Mundial. Nestalí, saludos, bienvenido acá a Fogueo Deportivo, ¿cómo te encuentras? Gracias, gracias, saludo, todo bien, gracias a Dios. Te hemos visto, ¿verdad?, que has tenido una carrera súper exitosa en Japón, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto, te has establecido como un jugador importante de esa liga, como un toletero grande. ¿Cómo te sientes hasta el momento con tu desempeño en la liga allá de Japón? Me siento contento, me siento contento, gracias a Dios, los besties me dieron esa oportunidad de jugar allá y me encanta, me encanta y me llevo bien con todos los muchachos, ya son seis años. Bien, Nestalí, ¿cómo se te hace estar en Japón? Porque obviamente todos nosotros sabemos que Puerto Rico la pone en todos lados, pero ¿cómo se te hace a ti fácil? ¿O cuán difícil, mejor dicho, es para ti estar en Japón, donde no es tu idioma principal, tú usas Google Translate, ¿qué tú haces para pedir una emparadilla de pollo, para pedir una tripeta? Porque imagínate, eso, ¿de abajo dónde es eso? Allí, allí no hay nada de eso, allí no hay nada de eso, pero de verdad que desde el primer año allá en Japón, yo fui con una mente abierta, abierta a otra cultura y de verdad yo quería poder jugar allí y no pensar en otras cosas en el exterior, sino que estar enfocado en lo que he estado haciendo allí. Y poco a poco me fui acostumbrando, poco a poco fui buscando las comidas que me gustaban, aprendí a coger el sistema de tren sin perderme y ahí ya me fui acostumbrando, me fui acostumbrando. Y ahí sí que hay mucha gente, ¿viste? En Japón está eso lleno de mucha, mucha gente. Y cuando la pandemia, ¿cómo tú pudiste trabajar contigo, verdad? Porque mentalmente los bloquearon, o sea, bloquearon a todo el mundo. Pero específicamente esa fue la primera área, las primeras áreas que cerraron. ¿Cómo fue eso para ti mentalmente? Eso fue bien difícil. Por lo menos el primer año que estuvimos allá, que fue como en el fuerte que cerraron a Japón por completo, pues mi esposo estaba conmigo y nos quedamos ese tiempito en el apartamento y ahí estuvimos compartiendo y solamente yo puedo ir al parque tres veces a la semana. Ahí salió Marium la chef. Así mismo. Chef, de todo. De todo. Nestalí, mucha gente, ¿verdad? Te quería ver ya en el Team Rubio desde hace mucho tiempo. Pero obviamente, ¿verdad? No se dieron las circunstancias. Ahora, de camino a este rumbo, al Clásico 2023, se escuchaba mucho, ¿verdad? El nombre de Nestalí Soto. Queremos ver a Nestalí. Queremos ver a Nestalí. ¿Cómo tú te sientes ante el reclamo del fanático, verdad? De que quería verte dentro del Clásico y que reconociendo la labor que estás haciendo en Japón, en el béisbol de Japón. Pues de verdad que me sentí súper contento, súper contento que lo que estoy haciendo acá en Japón, pues hay mucha gente que me sigue en Puerto Rico y eso me gusta, me llena de orgullo y de verdad que para mí es un honor poder representar a Puerto Rico y tener ese apoyo del pueblo. Digo, ¿cómo fue el approach, Nestalí? ¿Cómo fue esa interacción entre Yadier, cuando te llamó, que te dijo que querías estar en equipo? ¿Cómo fue? Remóntame a ese momento. ¿Cómo te sentiste? Este, ya el año pasado me habían comentado un poquito como que, mira, te tenemos en mente, pero nada, yo seguí trabajando, yo no doy mucho casco a eso, no quería pensar mucho en eso, pero ya en este off-season, cuando ya se estaba acercando la fecha de irme, ya ahí se habían comunicado varios de la Federación de Deporte conmigo y ya era como que, oye, el chance ya es más grande que yo pueda ir, y ya ahí estaba un poquito emocionado, no quería demostrarlo, pero ya, yo ya lo sentía, lo sentía, entonces, nos pasa, nos pasa, nos pasa, cuando tú estás en Japón, cuando tú te montas en ese avión que dejas a tu isla y te vas rumbo a Japón, en algún momento dado, por tu mente pasaba, quiero representar a Puerto Rico, si solamente me dieran la oportunidad, si solamente me dieran un chance más, porque además de eso, de que puedes, vas a estar luciendo contra los big leaguers, sabemos tu talento, pero por tu mente pensabas, quizás este puede ser mi chance de regresar al circo grande del béisbol de las grandes ligas, ¿pasaba eso por tu mente? Pues fíjate, este, no, no, no pasaba, no pasaba en eso de, no pasaba por mi mente regresar a Estados Unidos, pero obviamente, obviamente este año soy agente libre, hasta el final de la temporada, y con un buen torneo, yo sé que las puertas se pueden abrir en Estados Unidos, so, no, no le di mucha mente a eso, pero, pero si se da, es una bendición Si se da, porque estaría más cerca entonces de los tuyos, sabemos que estando en Japón, pues hay diferencias de horas, la logística de poder llamar a tus sobrinos, tus nietos, perdón, tus nietos no, todavía no tienen nietos, perdón, a tus amistades y todo eso, es un poquito más complicado el tener que estar un día y doce horas adelantado y todo ese revolucionario, o sea que posiblemente sí está en ese momento, ahora ¿has tenido comunicación con estos, con el nuevo capitán del equipo de Puerto Rico, Francisco Lindor? Pues mira, todavía no, no, no hemos comunicado, sí tenemos un chat de los peloteros y, ¿sabes? ahí nosotros hablamos entre nosotros, este, pero ya, ya mañana nos reunimos el equipo entero y la verdad que estoy, este, emocionado, ya, ya quiero estar con los muchachos y, ¿sabes? esa, esa energía que se siente cuando tú estás con ese grupo de personas es, es algo especial Néstale, el, el, el tenerte a ti en la liga de Japón obviamente es una ventaja para nosotros porque sabemos que Japón es uno de los equipos favoritos para ganar este clásico, eh, tienen un, un equipazo, ¿verdad? tienen a Chojay Otani, tienen a diferentes peloteros, que mucha gente, ¿verdad? en el área de, de, de Estados Unidos y Puerto Rico, pues no conoce, pero que son bien famosos en, 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 en Japón, ¿verdad? y que, o sea, tienen calidad de grandes ligas, o sea, vamos a ver claro, o sea, Japón es la segunda mejor liga de béisbol del mundo, eh, pero tenemos una ventaja, ¿verdad? que te tenemos a ti y tú conoces a todos esos equipos, has estado seis años en Japón, eh, ¿qué nos puedes hablar sobre el equipo de Japón? O sea, pudiéramos encontrarnos a Japón en semifinal, en semifinal, eh, ¿qué, qué, qué tú nos puedes decir acerca del equipo de Japón que necesitemos saber y que el fanático de Puerto Rico necesita saber? El equipo, el equipo de Japón, como tú dijiste, tiene un trabuco, este, ahora, ahora que, pues yo juego acá, sé, sé, sé la calidad de, de peloteros que ellos tienen y, tras que tienen, pues, todo el mundo conoce a, a Murakami, que fue el muchacho que dio la triple corona, ahora tienen a Otani, que ese, tienen tremendo line-up, pero lo fuerte que tiene ese, ese equipo es el picheo, tienen un picheo que, ok, tú conoces a Darvich y conoces a Otani, pero, los que ellos tienen, tremendos brazos. Pero tú sí los conoces, que en parte eso, eso nos ayuda a nosotros, porque tú y, tú y Adier ahí tienen que estar, mira, súper comunicados para que los cuentes. Sí, no, claro, este, me enfrentaba a casi todo, ya, de ese equipo me enfrentaba a casi todo, este, ya tengo más o menos, tú sabes, lo que tiran, cómo, cómo le gusta pichear y eso, que, lógicamente, sí, este, voy a ayudar al equipo en eso. Tenemos ventaja, tenemos inside. Eso es, eso es bueno. Yo te tengo una pregunta, eh, te han hablado ya si vas a estar como DH, vas a estar en la primera base, cuál es la posición que más a ti te gustaría estar, aunque son, simplemente estar con el uniforme de Puerto Rico y eso es un éxito, pero, ¿cuál sería la más que a ti te gustaría estar? Este, pues, lógicamente, como tú dijiste, estar con el equipo de Puerto Rico, ya, eso es tremenda experiencia, este, para lo que me pongan, de verdad, yo estoy en una situación de que yo lo que quiero es, nosotros lo que queremos es ganar y si yo ser DH o ser primera base voy a ayudar al equipo a ganar, pues, ahí es que vamos a estar. Neftali, para mí, yo te voy a hacer bien claro, de verdad, para mí el tenerte en este equipo de Puerto Rico, una de las cosas que yo primero mandé a hacer fue este arte que está aquí. Ese arte, yo lo quise mandar a hacer, pero a las millas, a las millas, a las millas, porque queríamos que te diera la oportunidad, porque sabemos el tipo de pelotero que tú eres, sabemos que tú eres un pelotero que no solo conoces ya el equipo de Japón, sino que también puedes aportar grandemente y sin menospreciar los talentos que tenemos en Puerto Rico, pero es que tú podías hacerlo y nosotros llevamos una campaña de años trabajando para que Neftali estuviese a estar en este equipo y para mí, de verdad, que ha sido un orgullo poder tener en este equipo de Puerto Rico porque sabemos lo que puedes dar, sabemos lo que vas a dar por el equipo de Puerto Rico, pero ahora, háblame claro, por favor, háblame bien claro. Además de Yellow Scissors, ¿alguien más te convenció para que te pusiera el pelo rubio o ya tú tenías eso en mente o decías, ay Dios mío, cómo voy a ver con el pelo rubio? Bueno, mira, yo quería, yo siempre he querido pintármelo de rubio, y yo dije, oye, por lo menos una sola vez, pintármelo de rubio a ver cómo se ve, pero ya, pues, esta vez, no había de otra. No había de otra. Y tú estás listo para la fiebre amarilla que va a estar en Puerto Rico, porque es que, oye, yo te voy a decir la clara, se supone, según el tracking number, llegue el jueves, yo mandé a pedir mi camisa de Puerto Rico con el 99. Gracias, gracias. O sea, para que sepa, para que sepa, manda a buscar el 99 Soto, esa es la mía. Cuando la tenga, la voy a estar subiendo en las redes sociales. Pero, ¿estás listo para esta fiebre? Oye, leer los comentarios de todo el mundo cada vez que daban sus alineaciones, de leer ellos, decir, Neftali tiene que estar, Neftali tiene que estar. ¿Cómo tú te sentías con esto? Yo sé que tú no eres tanto de las redes sociales, o eres un poquito más apagadito en eso, ¿verdad? Pero, ¿cómo te sentías con eso? Pues, yo soy un poquito apagado con eso, pero la sigo, porque, pues, ya tú sabes, Mario la sigue y a veces ella se lo reserva, pero a veces yo la tengo que preguntar. Este, y no, claro, me siento bien contento, bien contento. De verdad, es una experiencia, esto va a ser una experiencia inolvidable. Este, y jugar con tipos de calidad, ¿sabes? Jugar con tipos que realmente son tipos de élite en MLB, ¿sabes? Y los tenemos, voy a tenerlos alrededor mío y eso va a ser algo muy especial, de verdad que estoy bien contento. Yo te tengo una última pregunta, de mi parte una última, pero tú estuviste viendo el Clásico Mundial pasado, obviamente como todos nosotros lo estuvimos viendo desde nuestras casas, nos los disfrutamos, celebramos con Puerto Rico, aunque no quedamos en el campeonato, celebramos con Puerto Rico. ¿Hay alguna espinita que tú te quieras quitar contra alguno de esos equipos en representación de todos esos años anteriores? Fíjate, no es una espinita, pero sí me gustaría enfrentarme a, pues, a todos los equipos, de verdad. Los equipos como Dominicana, Venezuela, el mismo Japón me gustaría. Yo sé que hay un montón de fanáticos allá en Japón que da la casualidad que en los últimos juegos que yo jugué ahora de sprint training había mucha gente con signs diciendo como que Japón-Puerto Rico en la final. Entonces, oye, bien contento, de verdad, bien emocionado y a dar el 100%, a dar el 100% ahí, vamos arriba. Edith. Dalí, una última pregunta para dejarte. Yo sé que el equipo tiene ciertas actividades en el día de hoy, pero quiero hacerte una pregunta para el fanático en Puerto Rico, ¿verdad? Que está comentando mucho sobre y cuestiona mucho la calidad del equipo de Puerto Rico con las bajas de Carlos Correa, obviamente José Miranda, y piensan que el equipo de Puerto Rico como que ya no tiene chance, de que ya, pues, no es lo mismo. ¿Cómo tú ves el equipo, el ambiente? ¿Cómo tú consideras el roster como está ahora actualmente el roster de Puerto Rico? O sea, ¿tú lo ves sólido, aun con las bajas, o cómo tú lo ves? Bueno, obviamente las bajas de Correa y Miranda son unas bajas fuertes porque hay que ponerlo claro, son dos tremendos peloteros y son un tipo de élite, no solamente aquí en el Clásico, en el Big. Pero el equipo se ve bien, el equipo se ve bien. Yo creo que nosotros tenemos un equipo completo, tenemos buena defensa, tenemos un buen picheo, el gol de nosotros está en Asti. Y si nosotros bateamos, la animación está buena, la animación está buena. Nosotros tenemos un buen equipo para meter manos. Nosotros no somos los únicos que hemos tenido bajas también. Otros equipos han tenido muchas bajas y bajas importantes. Eso es parte de la pelota. O sea, esto es un torneo corto. El que juegue la pelota correcta es el que va a ganar. Oye, Néstale, una última que ahora sí, esto me acaba de venir a la mente. Tú has estado en Japón, jugaste en Puerto Rico en su momento dado y vas a un equipo donde están todos los grandes ligas. Tú has tenido comunicación con alguno de ellos. Yo sé que tienen el chat y ese chat lleva muchos años y ahora te añadieron y todo esto, pero tú has tenido alguna comunicación. Hay alguno de ellos que tú digas, que bueno que estés aquí porque tú sabes, no me voy a sentir tan solo, como que entre comillas eres el rookie, entre comillas. Podemos ponerlo de esa manera. Pero por lo menos machete, yo entreno con machete todos los seasons. Yo lo veo todos los días y nosotros practicamos juntos todos los días. Y ese me tiene on the swing, como dice la gente. Ese ya me escribió, oye, cómo estás, llegaste, todo bien. Si necesitas algo, me dejas saber. Oye, él siempre está el pendiente mío, así que estamos bien, estamos bien. Y también Cristian Vázquez, Cristian Vázquez fue conmigo hoy en Santurce. Y Javi también, Javi cuando jugó en Puerto Rico jugamos juntos, ganamos ese campeonato juntos. Así que por lo menos no vas a estar tan solito. Pero Neftalí, gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. Te declaramos muchas bendiciones en este torneo, pero más que todo, que tengas éxito, que tengas salud, porque después tienes un trabajo que tienes que llegar a Japón. Así que te declaramos muchas bendiciones, mucha salud para este torneo. Y que al final de todo esto sea la voluntad de Dios, porque nosotros queremos ganar. Pero a la última hora, esta es la voluntad de Dios, lo que se va a estar formando. Así que bendiciones y sabes que se le quiere mucho. Igual que hay a Marius, me le da muchos saluditos. Nos estaremos viendo y tan pronto tenga la camisa, te voy a taggear. Voy a buscar esa foto. Dale, bendiciones, papá. Vamos, bendiciones, bien. Bye.